Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy Trenji Lundu y el día de hoy voy a hacer un fan doblaje de una canción que literalmente a mí me ha gustado, normalmente lo haría utilizando más o menos el icono de YouTube, pero es que la canción fue marcada de copyright, así que solamente van a escuchar mi voz cantar, no van a escuchar la canción en sí, así que eso es una pequeña ventaja para mí. Bien, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero además, pero la mayor parte de la trama de este anime es basada en cómo combinaron la ciencia con lo que viene siendo los Meishan. Esa cosa que se ve que aparecía gigante era una combinación de esto, una suramakina. O sea, es un anime, como dije, basado en la combinación entre la ciencia y la magia. Porque las suramakinas son como Meishan que fueron creados que podían cargar a la gente muerta. Así es, la gente muerta no moría en ese anime, sino que eran metidos y convertidos en miembros de las suramakinas y se podían permanecer vivos. Pero literalmente, los Meishan eran movidos por la persona con la cual habían hecho el contrato. Porque la chica que estaba dentro, o el chico que estuviera dentro de las suramakinas, originalmente estaba casi suspendida. Aunque normalmente todas las personas que estaban dentro de las suramakinas eran mujeres. El anime, como dije, como pueden ver, el anime estaba aquí. No hay problema con que yo grabe esto porque aquí dice, este video tiene una infracción de copyright porque el contenido previo, por lo tanto, la canción del mismo ha sido muteada. O sea que, si pongo mi voz, no hay problema, pero sí. Se pone la pista de la misma canción, se marcará de copyright. Así que, en teoría, no hay problema mientras yo grabe la canción con mi propia voz. Pero si yo se me cruzan las caras y pongo la canción de esta, no me van a marcar copyright al instante. Así que, bueno. Sin más preámbulos ya para no prolongar esta. Espero que les haya gustado esta canción. Yo he sido Tranging el Duro.